Vamos andando y cantándole al pueblo que nos han brindado, nos aguantaron desde el principio hasta que pudimos... Ahí viene la mesa. Venga Steve, vamos a ver. Sírvase. Muchas gracias a las familias, porque desde el principio no teníamos donde ensayar y se aguantaron todos los ruidos. Y nos traían mate, bizcocho. Así que una atención es siempre. Muchas gracias a la gente. A los anfitriones. Les agradecemos. Ahora pongo el brinde y puedo remasar. Así que bueno, mientras tanto les comento que como todas las ediciones... Como todas las ediciones tenemos... Mirá, mirá que tabla de fiambres de los señores de todo cerdo. Ahí en la calle San Martín, aquí entre ríos. No se lo pierdan a esto, vayan. Cuando quieran comer una picadita de fiambre y todas esas cosas. Están teventados los chicos. Ahí van a encontrar todo esto. Mirá lo que es eso, eso es espectacular. Esto y otras cosas más. Muchas cosas más. Así que le reiteramos, todo cerdo, nuestros amigos de la familia Macera, en la calle San Martín, esquina entre ríos. Espectacular los productos de todo cerdo. También saludamos a los amigos de la cava en San Martín 1050. La cava de bebidas. Que siempre, toda la semana tiene promociones de vinos y todo tipo de bebidas. Vas a encontrar los vinos que vos quieras. Los que más te gusten los encontrás ahí en la cava en San Martín 1050. Atentos. Bueno chicos, hemos llegado al final de esta edición de Mi Pueblo Canta. Siempre el agradecimiento, más por la buena onda que han tenido ustedes. El agradecimiento por darle para adelante al folclore, por ser impulsores de todo esto. Por no aflojarles y por meterle las ganas que les meten. Ya, ya, nada, para que no olvidemos. Queremos agradecer a los grupos que estuvieron en la peña nuestra. Que nos fueron todos de onda. Los de la Shibena, Mario Tose y... RISE Argentina. Y para todos los familiares nuestros y padres que siempre estuvieron apoyándonos. Bien. Un saludo. Quiero darle las gracias eternamente a la gente del Grupo de Rosario. Que desde un primer momento nos aceptaron con errores y todo. Siempre tuvieron buena predisposición con nosotros. Buena onda. Y déjenme saludar a los bailarines. Sí. A todos los bailarines que van a todas las peñas. Que, bueno, no quiero pensar en nombrarlo. Como voy a olvidar de alguno y no está bien. Pero, no sé, son pocos y se conocen. Exactamente. Y gracias a Dios nos vamos a tocar los bailarines que están. Y para nosotros estamos activos de ver que la mayoría nos empezamos. A mí no me pasa nunca. Y los bailarines son parte de la Shibena H3. Totalmente. Es un complemento ideal. Y agradecimiento al programa y a vos por habernos hecho. Para nosotros un lugar. Por favor, para nosotros un gusto. Saben que cuentan con nosotros para lo que sea. Las puertas del programa están abiertas para todos ustedes. Cuando deseen hacer saber algo. Saben que cuentan con un nuevo bloqueado. Para ustedes iguales. Y queremos invitarlos para el 17. Vamos a hacer el peña con la verdad. 17 de diciembre. El peña en el festival de los bailarines. Y bueno, el viernes 6 de Bogotá en el festival. Y bueno. Ah, perfecto. Así que tener en cuenta. 17 de diciembre. Renacer de Tradición en la Peña de los Bailarines. Y el 6 de diciembre van a estar en la edición de Folclore del Agua de Villa del Rosario del año 2017. Así que chicos, muchísimas gracias. Saludamos a toda la gente. Les decimos que bueno. Muchas gracias por haber compartido con nosotros otra edición de Mi Pueblo Canta. Y los esperamos en el próximo programa. Nos vamos a ir con música con los chicos de Renacer de Tradiciones. Será hasta el próximo podcast. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos andando y cantandole al pueblo! Gracias por ver el video.